La choza al mirote, tirimilos y plemán, desmanzó mi rodé, tú has desmanublé. La choza al mirote, tirimilos y plemán, desmanzó mi rodé, tú has desmanublé. Tiya vabá de dar, mitiya vabá de dar, enja manzá sal mirote. Tiya vabá de dar, mitiya vabá de dar, enja manzá sal mirote. La choza al mirote, tirimilos y plemán, desmanzó mi rodé, tú has desmanublé. La choza al mirote, tirimilos y plemán, desmanzó mi rodé, tú has desmanublé. Tiya vabá de dar, mitiya vabá de dar, enja manzá sal mirote. Tiya vabá de dar, mitiya vabá de dar, enja manzá sal mirote. Tiya vabá de dar, mitiya vabá de dar, enja manzá sal mirote. Tiya vabá de dar, mitiya vabá de dar, enja manzá sal mirote. La choza al mirote, tirimilos y plemán, desmanzó mi rodé, tú has desmanublé. La choza al mirote, tirimilos y plemán, desmanzó mi rodé, tú has desmanublé. La choza al mirote, tirimilos y plemán, tu desmanzó mi rodé, tú has desmanublé. Tiya vabá de dar, mitiya vabá de dar, enja manzá sal mirote. Tiya vabá de dar, mitiya vabá de dar, enja manzá sal mirote. Gracias por ver el video.